El régimen de Cuba es el protector número uno de Maduro, entre otras cosas porque el día que se les acabe todo ese flujo de recursos que salen del petróleo a su servicio, pues ese día va a pasar las penurias que ellos mismos tanto engendraron. Lo de Nicaragua es obvio porque Nicaragua está replicando el mismo modelo de Maduro. Lo que hemos visto en el caso de Bolivia, pues vemos a un gobierno que está en este momento cooptado y presionado todos los días por el movimiento de Evo Morales. Y el caso de Irán y Rusia tampoco me sorprende porque ellos tienen operaciones de inteligencia allá en Venezuela. Y en el caso de China, que ellos han tratado de manejar una relación pragmática, creo que a China también le va a quedar muy difícil sostener una posición de defensa a un régimen que está cometiendo todo ese tipo de atropellos. Pero en esencia, incluyendo también a China, vemos que los regímenes que hoy no representan los valores democráticos se están aliando para mantener a Maduro en el poder. Y a mí lo que me preocupa, y insisto en el caso de Colombia, Vicky, es que hay que exigir un pronunciamiento en favor de la voluntad popular hacia el mundo González, porque si Colombia sale a reconocer a Nicolás Maduro y al régimen, ahí lo que nos queda de mensaje es lo que se le viene pierna arriba a nuestro país de cara al 2026. No podemos quedarnos tranquilos si Colombia sale a reconocer este robo.